Hoy en la mañana en Tele3CM hablamos con el jefe de urgencia de la clínica de Los Andes, Carlos Rivera, que nos dio algunos tips a los cuales estar atento, por supuesto. Pasemos a revisarlo y seguimos comentando. Este asesino silencioso me parece un muy buen nombre. Va produciendo daño en distintas personas en distintos momentos, pero generalmente es más o menos, tiene una relación temporal, de acuerdo a la concentración a la que están expuestas. Acuérdense que el monóxido de carbono sube, por lo tanto las personas que están más arriba de la casa o del lugar donde se está produciendo la emanación van a tener más síntomas. Entonces van a aparecer probablemente cefalea, confusión, letargo, sensación como de desmayo y posteriormente incluso pueden tener estos trastornos de expresión e incluso pueden no estar en condiciones de marcar un número de emergencia. O sea, es una situación bastante confusión, pueden partir síntomas gastrointestinales. La gente puede empezar a tener deseos de vomitar, generalmente tienen náuseas y en esta situación nosotros siempre pensamos que fue algo que comimos, tal vez fue, mira, tal vez está poco ventilada la casa. Bueno, ahí viene, surge la primera medida de prevención. Cuando usted está frente a esto, lo primero que haga es como lo que hacían las mamás. Abra la casa. De ahí radica el análisis de conocer a qué hora se produce esta emanación de gas que gatilla esta intoxicación y por qué los seis brasileños no se dan cuenta de ninguno de los síntomas que ahí el doctor describía muy bien. Cefalea, ganas de vomitar, confusión, porque entre cuatro adultos al menos uno podría haberse dado cuenta que estaban siendo víctimas de algún grado de intoxicación. Entonces, por eso a lo mejor la tesis de que esta intoxicación se produjo en la noche o durante las primeras horas de la mañana podría cobrar fuerza, porque son cuatro adultos que no saben qué medida tomar ni tampoco abren las ventanas ante una intoxicación que podría ser masiva y con los antecedentes que decía el doctor. Es que además llama la atención que, por ejemplo, uno antes de conocer este tipo de emergencia, uno tampoco conoce los síntomas que pueden ser provocados por esto. Entonces, quizás ellos, no sabemos bien cómo fue la comunicación que tuvieron con sus familiares, estos mensajes de audio, de WhatsApp, ellos quizás lo pueden haber atribuido a otro tipo de situación, quizás... Algo que comieron. Algo que comieron o una enfermedad, un virus. Entonces, claro, a lo mejor no conocían o no conocían estos síntomas para poder, por ejemplo, haberte venido y haber abierto una ventana. El doctor, ¿sabes lo que decía en la mañana? Era que cuando en un grupo familiar, en un lugar determinado, cerrado, se genera algún tipo de intoxicación y uno ve que el grupo familiar está siendo afectado, evidentemente, claro, puede ser algo que uno comió, pero como condición uno es abrir inmediatamente las puertas y ventanas, las cosas de generar corrientes de aire, porque podría ser que haya una emanación de gas, no solamente en el mismo departamento, sino que a lo mejor por ahí en el edificio. Entonces, es importante también hacer la ventilación y hacer el click rápidamente de que si estamos siendo varios afectados de un cuadro similar, hay algo que se está respirando en el aire que podría estar provocando la intoxicación. Yo creo que también es además importante volver a recalcar de que en nuestra página, nuestro sitio web, t13.cl, existe una publicación en donde damos a conocer, de cierta forma, cuáles son las herramientas que hoy día se pueden comprar en el mercado abiertamente para poder prevenir este tipo de situaciones. De hecho, en el noticiero también, Ramón Ulloa, junto a Connie Santamaría, comentaban de que existe un dispositivo que cuesta aproximadamente 15 mil pesos que se pueden encontrar en el retail, que uno lo instala en el domicilio y este aparato detecta cuando hay una emanación por sobre lo permitido de monóxido de carbono y se enciende inmediatamente una alarma, un sonido bastante estridente. Quizás, bueno, lo planteaban también anoche muchas personas a través de las redes sociales, como la que nos están viendo, de que debería ser una obligación para todas las construcciones nuevas poder tener este sistema o obligarte para los arriendos, sobre todo, o para las viviendas más antiguas que no cuentan con este tipo de ventilación, porque los departamentos más nuevos o las casas más nuevas tienen el calefón en lugares donde hay mayor ventilación, las más antiguas no, como lo comentábamos, por ejemplo, este departamento que data del año 50, más o menos, tienen los calefón adentro del baño. Entonces, quizás es importante poder prevenir y comprar este tipo de aparatos para evitar una situación como esta.